¿Sabe usted por quién votar en las próximas elecciones municipales? En TV Sur queremos que conozcan a los ocho candidatos a la Alcaldía por Pérez Celedón. Todos los lunes y viernes de enero a partir de las ocho de la noche les presentaremos nuestro programa especial Ruta Alcaldía 2020 como parte del proceso de transparencia que llevamos a cabo en nuestro medio de comunicación. Este viernes realizamos con la participación de los representantes de cada uno de los partidos la rifa de las fechas en las cuales saldrá el programa de cada candidato. El lunes 6 de enero saldrá la entrevista con don Roger Valverde, candidato al Partido Nueva República. El viernes 10 de enero le corresponderá a Edgar Mena, del Partido Restauración Nacional. Para el lunes 13 de enero le corresponderá a Juan Carlos Mora, del Partido Nuestro Pueblo. El viernes 17 de enero al candidato al Partido Unidad Social Cristiana, Jeffrey Montoya. Luego el lunes 20 de enero a la candidata al Partido Acción Ciudadana, Cecilia Vargas. El viernes 24 de enero les presentaremos la entrevista con Cine Espinosa, candidata al Partido Liberación Nacional. El lunes 27 de enero será con la candidata al Partido Frente Amplio, María Arias. Y cerramos estas entrevistas el viernes 31 de enero con el candidato al Partido Unidos Podemos, Roni Navarro. Estos programas también serán compartidos en nuestro canal de YouTube, TV Sur Canal 14 y en nuestro sitio tvsur.co.cr. Queremos que tome la mejor decisión el 2 de febrero en las urnas. ¡Gracias! ¡Gracias!